La posibilidad de incorporar 26.000 nuevos usuarios a la red de gas es una necesidad que tiene San Rafael, una gestión que había iniciado en la Secretaría de Energía en nuestro intendente. Y bueno, manteniendo el compromiso que hemos asumido de mientras él se recupera, mantener la cantidad, la calidad y el ritmo de obras en San Rafael. Bueno, aquí están llegando en este momento los caños que van a ser parte de la obra del gasoducto, así que estamos acompañando al personal de ECOGAS y a gente de la empresa supervisando los trabajos que se están realizando aquí. La verdad que en pos del desarrollo y del crecimiento de San Rafael, no solamente estas nuevas familias que se van a poder incorporar, no solamente en San Rafael, sino en la zona sur, también prevé la posibilidad de que industrias y empresas puedan instalarse y desarrollarse en San Rafael. Ya sabemos que hoy la situación del gas lo impide. Y bueno, esto viene a resolver justamente una situación que data de muchos años y viene a traer respuestas concretas. Estamos terminando justamente el proceso, hay que ahora, esta es la primera etapa donde se licitaron los caños, se adjudicó y ya están entregando a la empresa. Ahora viene el proceso de adjudicación de la mano de obra, que había que esperar el proceso de que estuvieran culminados los caños, que es digamos la materia prima para poder realizar la obra. con la empresa que se va a hacer cargo de la mano de obra.